Y nos vamos a iniciar este Antena Noticias 7 emisión vespertina y por aquí les saluda Marían Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos y lo hacemos con informaciones que nos llegan vía WhatsApp. Estamos hablando de esta noticia que nos llega al 829-420-1245 donde vemos la protesta que realizan los moradores de la Hacienda Estrella en demanda de que se le arregle el servicio de energía eléctrica. Los comunitarios tomaron las calles, literalmente como podemos ver en las imágenes y las ocuparon con neumáticos encendidos y escombros. Expresaron que se mantendrán en pie de lucha hasta que el servicio sea reestablecido. Ahí de usted decenas de personas que están exigiendo el servicio de agua potable y que básicamente cerraron esta vía para que sus reclamos sean escuchados. Recuerde que usted también puede compartirnos informaciones, denuncias, datos curiosos a través de nuestro WhatsApp 829-420-1245 es el número de contacto.